A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos, pastorcitos, que el rey celestial tiene por morada humilde portar. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. La Virgen bendita, cuidándolo está, de rodillas todos vamos le adorar. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén.